Hoy en Perfiles de Leraldo Media Group, fíjense que platicamos con María Sorté, ustedes la conocen, la recuerdan, como primera actriz, también cantante. ¿Y esto fue lo que nos contó? Cuéntame un poco de ti. ¿Eres de Chihuahua, de Camargo? De Ciudad Camargo, Chihuahua. Y llegué aquí hace muchos, muchos años con la idea de estudiar medicina. Ok. Pero, oh sorpresa, fui, acompañé a una amiga a hacer un casting en la academia Andrés Soler y la que se quedó fui yo. O sea, eso de que uno pone y Dios dispone es muy cierto. Por donde la vida te lleva es maravilloso. ¿Y por qué querías estudiar medicina? Porque siempre quise, mira, quise ser maestra, maestra en lugares rurales, quise ser doctora, pero para ir también a los lugares que no tenían acceso a la medicina. Y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todos los planes. Fui maestra, cubrí varios interinatos, estudié para maestra, estudié en Chihuahua el primer año de medicina y entonces, pero como necesitaba trabajar y estudiar, qué mejor que la Ciudad de México y la UNAM. Entonces vine, acompaño a esta amiga a hacer una prueba y la que se queda soy yo, becada. Y ahí comenzó mi carrera como actriz. ¿Cómo fue tu infancia en Chihuahua? Mi infancia, pues fue una infancia linda, muy pobre. Nosotros fuimos muy pobres porque mi papá murió cuando yo tenía cuatro años y entonces, pues lo que se tenía se tuvo que repartir entre otros hermanos. Mi mamá estaba muy jovencita, no estaba preparada y entonces a trabajar en lo que pudiera. Fue una infancia, no te puedo decir que triste porque yo creo que todos los niños dentro de su ambiente hay una felicidad. Hay una, pues no es, una inconsciencia de qué son las carencias que tienes. Y entonces, pues así fue mi infancia. ¿Y de dónde viene tu apellido Harfush? Mi papá era árabe, mi papá murió cuando yo tenía cuatro años, era de Líbano. Él y toda su familia vino de allá. ¿Y en qué momento decides llamarte María Sorte? Porque además tiene un significado especial el Sorte. Mira, lo primero que hice, todo lo primero que hice fueron obras de teatro. Ok. Obras de teatro, fotonovelas, participaciones especiales en películas, en televisión y me decían, es que el Harfush es un apellido horrible. Nadie se lo va a aprender. A ver, María, bueno, ¿qué te parece si, a ver, dame un nombre? Y le decía, como usted quiera. No, no, dame un nombre. Pues mi segundo apellido, Hidalgo, María Hidalgo. No, no, no. A ver, como sea, entonces me dijo, Sorte, que en italiano significa suerte. Ok. Y hay quienes que me puso Sorte y los medios se encargaron de ponerle el acento. Y has tenido mucha suerte en la vida. Sí, bendito sea Dios, sí. Cuéntame un poco, ya llegas a Ciudad de México, te dedicas a la actuación, incluso actúas con los grandes de la época, con Mario Moreno Cantinflas, en una película que fue emblemática y de las últimas que él hizo. La última, la última que él hizo, El Barrendero, justamente ahí estaba yo embarazada de mi hijo Mario. Entonces cuando me ofrecen la película, yo dije, no manches, no manches, con Cantinflas, lo admiro cantidad, pero no puedo mentir. Sí, claro. O sea, estoy embarazada, al poco rato se me va a notar. Entonces me fui con unos jeans apretadísimos a la oficina porque la representante decía, no digas nada. Y le digo, no. O sea, no va conmigo. Sí, claro. O sea, yo tengo que decir, fui a su oficina y le dije, es que señor, me da mucho gusto conocerlo, así con el libreto. Pero, pues es que no puedo hacer la película. No, hombre, el señor parece como si le hubiera echado un... ¿Quién le decía que no? Sí, claro. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Y le dije, porque estoy embarazada. Y me dijo, a ver, párese. Y yo paradita con los pantalones así que apenas podía. Entonces, engorda mucho, porque era mi segundo hijo. Y le dije, no, nada. No era cierto. Me había puesto como bola con mi hijo Adrián. Entonces me dice, usted la va a hacer. Ok. La llamé por actriz. ¿Y en qué momento te casas? Porque conoces a tu marido, bueno, a la persona con la que viviste más de 22 años, porque fue muy insistente, ¿no? Para conquistar. Sí, 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 pues yo tenía muy poco de haber llegado de Chihuahua. Te digo, hacía una obra de teatro tras otra y él me fue a ver al teatro con su papá. Ni cuenta. Dice que pasé por entre la gente recabando dinero para la Cruz, roja, copere, 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 por favor. O sea, al terminar la obra, esa función. Y entonces él me mandó, me comenzó a mandar flores, un perrito, o sea, y yo decía, uy, Dios, o sea, qué horrible. Porque además era político. Pues, ¿quién es? A mí me hacía Paniagua. Ajá. Entonces yo, mire, ya no me mandé más flores, mi casa parece Panteón. O sea, ya no me mandé flores. Y yo en ese tiempo tenía un novio. Cuando troné con ese novio de una manera muy fea, entonces sí le dije, ¿qué le parece si nos tomamos un café? Ok. Dice que se le hice una muchachilla muy echada para adelante. Y empezaron a salir. Y empezamos a salir. Y al poquito tiempo ya estábamos viviendo juntos, y al poco tiempo ya venía también, ya me había embarazado, perdí mi primer hijo en un set de televisión. Estaba haciendo el show de Eduardo II. Estaba haciendo una telenovela. Y estaba haciendo una telenovela. Entonces dije, no puedo seguir. O sea, bueno, grabamos en tu casa, porque luego, luego me volví a embarazar. Y me dijo el doctor, ¿quieres tener a este niño? Te vas a tu casa. Claro. Pero si tengo una telenovela. Y tengo el programa. Y nació mi hijo. Y a los dos años nació el otro. ¿Solo tienes dos? Solo tengo dos. Ok. Y Adrián vive en México. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Adrián vive en México, pero es fuera totalmente de todo. Adrián se dedica a remodelar. Ay, qué bien. Es también abogado. Y se dedica a remodelar. ¿Y Omar? Y Omar, pues ya está. Omar ya está. Algo que nunca me gustó. Ok. O sea, en el primer momento que me dijo, yo voy a ser policía, en ese momento puse el grito en el cielo. No porque yo tenga algo en contra de los policías. Al contrario. Claro. Al contrario. Hacen una labor maravillosa. Exponen su vida siempre. Pero no me gustaba. No me gustaba para él, por el peligro que eso representaba. Y cuando fue escalando, pues más miedo me daba. Claro. Y este, y pues ahí lo tienes. Y de niño jugaba a ser policía, a ser bombero. ¿A qué jugaban tus hijos? A ser policía, a ser bombero, a todo. Y aquí se la pasaba en el jardín, bueno, jugando, brincando con su hermano, lleno de amiguitos siempre. Siempre fue muy sociable. Y este, y pues me da gusto que haya tenido esa labor en la policía y que haya sido un hombre tan comprometido, tan responsable, que haya querido mucho a su corporación, que haya intentado o logrado grandes cosas para los policías. Claro. ¿Es tu orgullo? ¿Te sientes orgullosa de él? Sí, me siento muy orgullosa de él. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que, que las madres, aunque no se los digamos a los hijos, siempre estaremos orgullosos de nuestros hijos. Lo que hagan. Lo que hagan a lo que se dediquen. Has tenido muchos momentos complicados en tu vida. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Omar como secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasó por tu mente el día que te enteraste que había tenido un atentado? No, bueno, que no pasó. Que no pasó. Bendito sea Dios que mi hijo fue el primero en enterarse, Adrián, y entró como loco y me dijo, no te asustes, todo está bien, Omar está perfectamente bien. Ya, pero ya desde que me dijo Omar está perfectamente bien, ya fue así como un balde de agua fría y dijo, sufrió un atentado muy grueso pero está bien, estábamos forcejeando por el control de la tele porque yo quería ver las noticias. claro. Porque yo me imaginaba lo peor. Cuando vi todo eso que había sucedido, lo único que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios con todo mi corazón porque yo soy creyente y si eso no fue un milagro, no entiendo qué pudo haber sido. O sea, una camioneta que recibe más de 400 balazos y que van con toda la hazaña y que, no, 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 o sea, un milagro. Claro. Solamente un milagro. ¿Cómo describías a Omar? Es una persona fuerte, es una persona entregada. ¿Cómo lo ves como hijo? Es una persona muy honesta, es una persona muy comprometida, muy entregada a lo que hace. ama a su país, ama a la gente. Se conduele mucho, como yo, como su papá, por la situación que vive el país, o sea, la situación que vive de pobreza. su papá también siempre decía es que es tremendo, es tremendo la falta de oportunidades, como yo lo he dicho siempre. Yo siento que eso él lo ha visto siempre y desde chiquito lo vio porque desde chiquito íbamos a llevar cosas a ciudades perdidas y ahí andaba él y era, regresaba con un dolor y siempre con un, como regresamos todos. ¿Qué te decía? Si tú vas a una ciudad perdida y tú ves las condiciones en que viven y que viven esas criaturas, cómo están cocinando, cómo andan los niños ahí, híjole, yo creo que cambiaríamos nuestro enfoque, nuestro punto de vista. ¿Cómo los educaste, María? Porque además te quedaste viuda cuando ellos estaban en la adolescencia. Sí, o sea, mira, me dio mucho miedo porque justamente tenían 16 y 18 años. Entonces, yo dije, wow, la edad más tremenda, más terrible. Pero yo creo que ellos también agarraron al toro por los cuernos y dijeron, ahora mi mamá está sola. y se pusieron bien, o sea, no tuve problemas con ellos. Pero porque los habías educado bien con principios, con valores desde que eran niños. Sí, 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 o sea, tanto su padre como yo. O sea, tuvieron un padre con una personalidad muy fuerte, con muy, este, hablando mucho con ellos y trabajando y yo siempre trabajando desde que amanecía hasta que anochecía. O sea, siempre. Pero eran hijos conscientes. Pero eran hijos conscientes que nunca me reclamaron como ahora hay hijos que le reclaman a las madres. Es que tú no estás conmigo porque siempre trabajando. ¿Cómo lo ves a la distancia con todo este camino que ha recorrido ayudando a la gente y cambiándole también el rostro a la Ciudad de México en el encargo que tú? Al principio de la entrevista te dije que soy una mujer creyente de hace muchos años. Eres cristiana. Soy cristiana. De hace muchos años soy una mujer creyente y yo siento que Él va a llegar y es lo que le pido a Dios, que Él esté a donde Él quiera, a donde Él lo lleve, a donde pueda servir perfectamente y que no se desvíe, que no se desvíe y que lo proteja. Que lo proteja de todo, que lo proteja de las envidias, que lo proteja de las lenguas, que lo proteja de todo y que lo proteja de los enemigos. Que si desde chico ha metido a la cárcel a un chorro de gente, pues es lógico que no lo quieren tanto. Si desde chico meten a la cárcel de muy jovencito, agentes, toda la gente que rodea a esas personas pues son enemigos en potencia y solamente Dios lo puede cuidar. María, estás haciendo en estos momentos, bueno, está por finalizar una novela que sigues viendo como actriz, como cantante, porque además también eres cantante y en algún momento ibas a empezar una gira promocionando un sencillo y como que la vida te dijo por aquí no, es por otro lado. No. Y mira, cuando murió mi marido yo tenía toda la firme, el firme propósito de ir a a promocionar ese disco. Pero al morir como que las cosas cambiaron, comencé a hacer una telenovela tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y te sigues viendo como actriz hasta el final de tus días? Sí. Probablemente no hasta el final de mis días, pero sí me sigo viendo como actriz el tiempo que esté bien, en el tiempo que no se me vaya la onda, ¿no? O sea, en el tiempo que esté bien. Por todo lo que me has contado, eres una mujer muy bendecida, la vida te quiere, Dios te quiere mucho. Muy, muy bendecida.